Nuestro planeta está lleno de increíbles atracciones, desde maravillas que ocurren naturalmente, hasta artefactos antiguos que nos dan un vistazo a civilizaciones perdidas. Pero con más de 7.5 mil millones de personas habitando la Tierra, nuestros puntos de referencia más espectaculares y culturalmente significativos están siendo destruidos en nuestras manos. Ya sea por turismo, vandalismo, guerra o cambio climático, algunos de los lugares más alucinantes en el mundo ya no existen. Número 10. Budas de Bamiyan, Afganistán. No es un secreto que la guerra ha arrasado con nuestro planeta, y por las últimas décadas, Afganistán ha sido reiteradamente una devastadora prueba de esto. Quizás la peor pérdida cultural del país fue la de los Budas de Bamiyan. Los antiguos tallados en arenisca estaban grabados en un acantilado en el valle, Bamiyan en el siglo VI, cuando Bamiyan era un sagrado sitio budista, hogar de decenas de miles de monjes. Las estatuas sobrevivieron por cientos de años e incluso soportaron el reino de terror de Genghis Khan. Alguna vez fueron los Budas más altos del mundo hasta 2011, cuando fundamentalistas islámicos plantaron explosivos alrededor de las históricas estatuas y las hicieron estallar en pedazos. El talibán forzó a prisioneros a realizar el bombardeo, y el proceso tardó casi un mes en completarse. Los testigos afirman que el talibán celebró su vil logro al asesinar a nueve vacas como sacrificio. Número 9. Pablopetri, Grecia Pablopetri es una increíble ciudad antigua bajo el agua por la costa de Grecia. Se piensa que tiene alrededor de 5.000 años de antigüedad, y se dice por UNESCO que esta ciudad, una vez bulliciosa, fue la más antigua ciudad sumergida en la tierra. Este sitio todavía incluye restos de edificios, patios, calles y sepulturas, pero tristemente, desde su descubrimiento en 1967, no está teniendo ni remotamente el cuidado y respeto que se merece. Más bien lo contrario, realmente la contaminación y saqueos están amenazando su existencia. Cruceros cercanos expulsan residuos y químicos que son dañinos para la antigua ciudad, y botes arrastrando anclas por el sitio en causado daño significativo. Además, el sitio entero está desprotegido, así que es vulnerable para robos. El peligro de este sitio histórico siendo arruinado es tan severo que UNESCO lo puso en su lista de vigilancia de monumentos mundiales, con la intención de poner freno a su destrucción. Espero que funcione. Número 8. Corales en Isla de Navidad, Australia. Los arrecifes de coral son ecosistemas vivos, y una de las vistas más espectaculares que podrías ver bajo la superficie del océano. Pero si quieres echar un vistazo a ellos, mejor actúa rápido, porque están siendo destruidos a un ritmo alarmante. Toma el coral alrededor de la Isla de Navidad de Australia, por ejemplo. Para 2016, hasta el 90% del coral de aguas poco profundas ha sido gravemente decolorado debido a las temperaturas del océano en aumento causadas por el calentamiento global. Para 2016, hasta el 90% del coral de aguas poco profundas ha sido gravemente decolorado debido a las temperaturas del océano en aumento causadas por el calentamiento global. Las temperaturas más altas hacen que los corales expulsen el alga, que les da a estos organismos su color vivo. Y hoy gran parte del color ha sido decolorado a un color completamente blanco. Verá esta imagen del Curtin Aquatic Lab. Durante el curso de un mes en 2016, una vista del arrecife pasó de verse así a verse así. Es un cambio pronunciado. Te darás cuenta que el una vez floreciente arrecife, ahora es un blanco más válido, indicando un enorme freno en el crecimiento del coral en el ecosistema. Tristemente es poco probable que esta tendencia termine, y tiene muchas más implicaciones que solo reducir el turismo. Aunque cubren solo el 0.1% del suelo marino, los arrecifes de coral son el hogar del 25% de las especies en el océano, y la mayoría de los peces de océano abierto como el atún comienzan sus vidas como larvas en arrecifes de coral. Su destrucción llevaría a la desaparición de cientos de especies que ni siquiera asociarías con arrecifes. Número 7. Isla de los Cerdos, Exuma, Bahamas. Los cerdos nadadores de la isla Exuma en las Bahamas son famosos por su naturaleza amigable y lindura fotogénica. Hay muchas teorías sobre cómo llegaron a estar en la isla, pero mi favorita es la historia de que los cerdos llegaron a su nuevo hogar cuando un grupo de marineros los dejaron ahí para ser cocinados luego. Por alguna razón los marineros nunca regresaron para la cena, así que el tocino caminante sobrevivió y vivieron en lo que es conocido localmente como la isla de los cerdos. Por alrededor de 30 años, los turistas han visitado la isla desde entonces por una oportunidad de estar alrededor de los adorables cerditos. Pero tristemente, esto tuvo un cambio siniestro en 2017, cuando se encontraron muertos 7 de los cerdos. Aunque algunos sobrevivieron, los reportes indican que solo la mitad de la población de cerdos fue eliminada. No se conoce exactamente cómo murieron, pero hubo reportes difundidos sobre turistas comportándose terrible con los cerdos. Se dice que se han visto visitantes alimentándolos con ron y cerveza e incluso intentando montarlos. Afortunadamente, este desagradable evento servirá de recordatorio para tratar a los habitantes de la playa con el cuidado que merecen. Número 6. El Mar de Aral. Alguna vez el cuarto lago más grande en el mundo, el Mar de Aral, dividido entre Kazajistán y Uzbekistán, es ahora un charco de lo que fue. Alimentado por precipitación y nieve derretida, fluyendo desde montañas lejanas, fue un templado oasis en una región árida. Pero en los 60, la Unión Soviética desvió dos grandes ríos para regar tierras agrícolas, cortando el mar interior de su fuente. El Mar de Aral ha ido desapareciendo lentamente desde entonces. Estas imágenes demuestran cómo el Mar de Aral y su paisaje alrededor han cambiado durante las últimas décadas. Te darás cuenta que las cuencas del norte se han repuesto desde 2005, ya que una represa fue construida para reducir el flujo del agua de las cuencas del sur. Pero el sur se ha continuado secando. Hoy en día es aproximadamente una décima parte de su tamaño original. No solo las pescaderías locales colapsaron, dejando a botes destruidos en el medio del desierto. Asentamientos locales cercanos son expuestos a fuertes tormentas de arena, llevando a enfermedades respiratorias. El proyecto tuvo éxito temporalmente ya que ayudó a granjeros de Uzbekistán a producir algodón, el cual es su principal cultivo comercial. Pero una falta de previsión significa que la industria no es sostenible. Pesticidas han sido usados para combatir la disminución del rendimiento de los cultivos, subsecuentemente contaminando la escorrentía, creando contaminación severa y problemas de salud. Aunque usar agua provee un impulso para las economías locales, es difícil discutir si las ganancias a corto plazo han valido la pena. ¿Qué piensas? Número 5. Condado de Mingqing, China. La desertificación es un término cuando los ecosistemas de tierras secas se degradan y los desiertos se expanden, lo cual causa estragos en las tierras cercanas y la población. Para ver qué tan dañino puede ser, solo necesitas dar un vistazo al desierto del Sahara. El desierto más grande del mundo ha crecido más de un 10% durante el último siglo. Los desiertos son definidos como lugares con una muy baja precipitación media, y las áreas en marrón aquí indican reducir tasas de cambio de precipitación sobre el último siglo sobre el continente de África. A medida que los desiertos se expanden, la agricultura se vuelve casi imposible, llevando al hambre, pobreza y pobre calidad de agua. Pero África no es el único lugar afectado. China se está enfrentando a una batalla similar, y entre los próximos 10 años, se espera que los desiertos de Tengar y de Basang Yaran se traguen al condado de Mingqing. Alguna vez fue un oasis y actuó como una barrera natural al desierto, pero está siendo cubierto por las arenas, que se expanden a una tasa de 10 metros por año. Cálculos hechos hace 10 años mostraron que el 70% de la tierra ya había sido perdida. El gobierno chino está tan preocupado que está gastando de 2 a 3 mil millones de dólares al año al plantar una vasta cantidad de árboles en un intento de evitar que eventualmente se convierta en un desierto. El pánico se debe a una consecuencia aterradora y a menudo pasado por alta sequía y escasez de comida, disturbios civiles e incluso una guerra a gran escala. A medida que el desierto crece, las dificultades económicas crecerán junto a él. Y esto pinta un futuro muy incierto para China, y específicamente los habitantes de sus regiones del noroeste. A medida que la guerra civil de Siria continúa, gran parte de los sitios de referencia y sitios religiosos amados del país han sido bombardeados o saqueados. Quizás el sitio de herencia cultural más icónico en haber sido destruido es la Gran Mezquita de Alepo. La estructura que se mantuvo hasta 2013 se remonta de regreso a los siglos XI y XIV, y se dice que era el hogar de los restos de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Durante duras peleas entre las fuerzas del gobierno y rebeldes, el Minarete, el cual es la torre que usualmente es usada para rezar, fue reducido a escombros. La estructura era tan importante para la cultura siria, que la destrucción fue llamada una desgracia indeleble y un crimen contra la civilización humana. Cientos de otros sitios culturalmente significativos, incluyendo el Zoco al Medina, en el corazón de Alepo han sido destruidos, y otros como el Castillo Medieval, crack de los caballeros han sufrido daños. Mientras continúan los disturbios, hay que ver qué tanto daño sufrirá Siria. Número 3. El Lago Poopo, Bolivia. El Lago Poopo fue una vez el segundo lago más grande en Bolivia, solo tras el espectacular Lago Titicaca, el cual se extiende por el borde de Bolivia con Perú. Comunidades han crecido en los bordes de Poopo por décadas, para aprovecharse de las oportunidades de pesca que presenta, pero ahora estas comunidades están sufriendo porque el lago se ha agotado. Originalmente, el Lago Poopo tenía mil kilómetros cuadrados, o aproximadamente el doble del tamaño de Los Ángeles, pero gracias al niño, el cambio climático y el maltrato del agua, el lago disminuyó a un 2% de su tamaño anterior en 2016. Poopo fue una vez el hogar de alrededor de 200 especies de aves, mamíferos y peces, y para 2014 ya habían muerto millones de criaturas debido al lago seco. El lago se ha encogido antes, pero las sequías nunca han sido tan severas. Como resultado, comunidades indígenas se están separando y migrando a otras partes de Bolivia, para buscar trabajo ahora que la pesca no es una opción. Número 2. Saltos de la Guaira, Paraguay y Brasil. En una ocasión, el borde de Paraguay y Brasil fue hogar de una de las más grandes y más espectaculares cascadas, pero si visitas el sitio quedarás muy decepcionado porque ahora es nada más que una aburrida represa hidroeléctrica. Antes de 1982, cuando la represa estaba cerrada y la cascada estaba inundada, Guaira era la más poderosa en el mundo en cuanto volumen total. 18 cascadas individuales caen a 1.75 millones de pies cúbicos de agua por segundo hacia el río abajo, y se dice que el ruido generado por la cascada se puede oír a kilómetros de distancia. La cascada se jactaba de 12 veces más agua de lo que tienen las cataratas victorias, y tienen el doble del flujo de las cataratas del Niágara. Además de destruir el turismo en el área, alrededor de 10.000 familias fueron forzadas a reubicarse por la construcción de la represa. Dicho eso, la represa provee 75% de la electricidad usada por Paraguay y 25% usado por Brasil. ¿Valió la pena? Dígame su opinión en los comentarios. Número 1. Pirámide Maya Belice. Prepárate ya que esta tiene que ser la destrucción más sin sentido de una atracción increíble de todos los tiempos. En 2013, una compañía de construcción arrasó con una de las más grandes pirámides mayas para usar las rocas paragrava en un proyecto de construcción de carreteras. ¿Qué tan estúpido es eso? El sitio de ceremonias mayas se llama Noh Mul, y se remonta hasta hace 2.300 años. Es por mucho el sitio más importante de su tipo en el norte de Belice, y su pérdida es devastadora para comunidades locales. La pirámide de 30 metros de alto era extremadamente bien conocida en el área, y aunque fue cubierta por árboles y arbustos, parece altamente improbable que el equipo de construcción la podría haber confundido con una colina natural. En su lugar, parece como si los constructores simplemente no podían molestarse en excavar en algún sitio lejos del proyecto de carreteras. Créelo o no, estos fueron solo unos pocos ejemplos de atracciones que hemos destruido. Si no has visto mi primer video, asegúrate de revisarlo al hacer clic en la tarjeta de pantalla ahora. Y lo que me gustaría saber es, ¿cuál destrucción devastadora te molestó más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.